sentido de que los impuestos tienen que ser erga omnes, es decir, abarcar todo el espectro de la economía, de lo contrario, se convierten en impuestos discriminatorios, lo cual es inconstitucional, evidentemente. Pero hay algo sobre lo cual yo quisiera hacer énfasis y que no es muy comprensible ni comprendido por la mayoría de los economistas o financieros de este mundo, digamos, del mundo occidental. Es que las empresas no pagan impuestos. Las empresas nunca han pagado impuestos. El impuesto es un coste y quien paga ese coste es el consumidor. Las empresas mantienen un margen de beneficios y cuando ese margen se ve lesionado por un impuesto marginal o un impuesto adicional, ¿qué hacen las empresas? Intentan mantener el margen, con lo cual le cargan el impuesto al consumidor. Entonces, si la banca o si las eléctricas tienen ingresos extraordinarios, en este momento esos ingresos se utilizan para capitalizar las empresas, evidentemente, para hacer labores internacionales de exploración, para hacer negocios internacionales, etcétera, para prestar mejores servicios o para distribuir dividendos. Si los márgenes se bajan, se lo pasan inmediatamente al consumidor. Es decir, en últimas, las empresas no pagan impuestos, los paga el consumidor. Y como tenemos una inflación del 10,5%, ya veremos cómo se pondrá la inflación con los nuevos impuestos. Eso es lo que quería decir y vale la pena que se retenga en la mente de nuestros televidentes para que se entienda cómo es que funcionan las finanzas públicas, las privadas y cómo funciona en general la macroeconomía.